Hola, voy a contarte un poco más sobre los créditos por examen o examen libre. Puedes rendir en condición libre hasta el 20% de las materias de tu plan de estudio si ingresaste sin pase de otra universidad. Hay un 5% adicional de materias que podés rendir libre si tu índice académico es mayor a 6. Si venís con pase, este porcentaje varía, por lo que tenés que acercarte a tu facultad o CD para que te asesoren sobre el tema. Este es el único examen arancelado en la universidad, es decir que previamente deberás abonar un arancel especial. Aquí te muestro los requisitos para rendir un crédito por examen. El plazo de inscripción para este tipo de examen es mayor que los exámenes regulares y varía dependiendo de la modalidad. Ahora, si estudias modalidad presencial, tenés 4 días hábiles previos al examen. Si estudias modalidad distancia, tenés 6 días hábiles previos al examen. Una vez que te inscribiste, el Departamento de Alumnos va a verificar que cumplas con todos los requisitos y va a autorizar tu inscripción.